Admitiendo que su poesía es un poco cínica, en el mejor o en el peor de los sentidos, el poeta mexicano Enrique Márquez presentó en Madrid, España, su libro Poemas para Aquellos que no han conocido al Coyote. En entrevista compartió por qué el Coyote es un referente en su vida. Yo podría decir que mi poesía es un poco cínica, en el mejor de los sentidos, o en el peor de los sentidos. Márquez consideró que su libro es un poco audaz en el sentido de la experimentación, que emprendió en la tercera parte del mismo, y hay una relación con el lenguaje muy intenso. Alguna amiga poeta me dijo que yo tenía amoríos con el lenguaje, y sí, se trata un poco de eso. Es un libro que está situado en la ribera del dolor, y del deseo, y del humor. Al hablar sobre la poesía en México, Márquez explicó que hace 50 años había líneas y rutas muy definidas en la creación. Una que surgía de la obra de Octavio Paz y del trabajo de éste como gestor cultural, y otro camino que se situaría en Carlos Monsiváis. La poesía de hace 50 años, más o menos tenía esas dos rutas, una más coloquial, otra más cultista, otra más atrapada en el lenguaje. Yo diría que mi poesía ha brevado de esos dos ríos. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Maricuca, cuando leas esta carta, si decides seguir en las tormentas conmigo, el trazo diestro de mi mano que tantas veces náfragó en tu raya, hasta dolerte bozón, muy tembloroso el tuétano, Mariquita, te darás cuenta que mucho te quise y que hoy te aborrezco. Gracias.